Desde la banda he venido, pisando sobre las flores Desde la banda he venido, pisando sobre las flores Como soy muchacho tierno, tengo rendido de amores Como soy muchacha tierna, tengo rendida de amores Por el salvador, por el perro, por el perro Si has hecho lo que has querido, pero me las he pagado Subiste a la santa, mar de lima Solo vamos a ganar, copiando por el camino Buscaremos el toro yo, la banda había crecido Marcelina, dame alcohol, cigarritos va a jugar La fiesta va a comenzar, va a salir de terminar Desde la banda he venido, pisando sobre las flores Desde la banda he venido, pisando sobre las flores Como soy muchacho tierno, tengo rendido de amores Como soy muchacha tierna, tengo rendida de amores Por el salvador, por el perro, por el perro Que ha hecho lo que has querido, pero me las he pagado Subiste a la santa, mar de lima Solo vamos a ganar, copiando por el camino Cruzaremos el toro yo, la banda había crecido Marcelina, dame alcohol, cigarritos va a jugar La fiesta va a comenzar, marchadito es terminar Marchadito es terminar Marchadito es terminar Qué lindos y sinceros aplausos esta noche Muchísimas gracias Qué lindo